Feliz y amoroso día para todos y todas. Hoy les comparto el relato El Televisor. Mientras oraba, antes de acostarse un niño, pidió con devoción, Señor, esta noche te pido algo especial, conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar, quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de la familia a mi alrededor, ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención y ser aquel al que todos quieren escuchar sin interrumpirlo ni cuestionarlo. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona y tener la compañía de mi padre cuando llega a casa aunque esté cansado del trabajo y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme y que mis hermanos se peleen por estar conmigo y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. Esa es una reflexión demasiado especial porque es que muchas veces nos perdemos tanto en el qué hacer, en el alcanzar metas, en el momento de lograr eso que deseamos, que nos olvidamos de los seres que hayan a nuestro alrededor. Nos olvidamos de mirarlos sonreír, de regalarles una sonrisa, de conversar, de preguntarles cómo están y cómo se sienten, de abrazarlos o de simplemente estar ahí. ¿Cómo te relacionas tú con los seres que amas y que te aman? ¡Feliz día para todos y todas! ¡Feliz día para todos y todas!